Solo el 3% de la superficie quemada en España se reforesta. Juan Carlos Sesma es el fundador de CO2 Revolution, una startup que utiliza drones y semillas inteligentes para combatir la deforestación de una forma 100 veces más eficaz que la tradicional. Mi madre tiene un pequeño comercio, una tienda de ultramarinos. Cuando me tuvo a mí y a mi hermano, a la semana ya estaba con la sillita y nos hemos criado prácticamente en la tienda. El tema de dedicarme a optimizar procesos creo que me viene más bien por el tema de observar y pasar muchos días acompañando a mi madre. Pues veías cada pequeño proceso y te imaginabas cómo hacerlo de una forma más rápida. En el año 2014, estaba viviendo en Bogotá. En esos días se había declarado un incendio en la sierra de Montserrat. Se leen imágenes en la televisión de zonas de alta sequía, animales muertos por la falta de agua. Y dices, aquí se está evidenciando muchísimo lo que está ocurriendo en el mundo. Y justamente empiezas a sufrir y a vivir muy de cerca el tema de las consecuencias del cambio climático. Vamos a intentar aplicar un método que pueda ayudar a combatirlo de forma global, pero que sea lo más escalable, lo más barato y lo más rápido posible. Pero que tenga un beneficio ambiental y social. Y ahí es como nació el primer germen del cedo de Revolución. Si hablamos, por ejemplo, del tema de combatir la deforestación, nos encontramos con unos medios que son casi arcaicos. Con los medios actuales, un pequeño porcentaje de la misma se reforesta. En muchos casos tampoco es porque no se quiera hacer, es que no se puede hacer. El cedo de Revolución es llevar al campo de la eficiencia y apoyándonos en las nuevas tecnologías una posible solución para el tema de la deforestación, creando un método mucho más rápido y más eficiente. El cedo de Revolución se apoya en Big Data, que al final es una gran base de datos que tiene que reunir información de todas las variables y que analizando esas variables diseñe la estructura vegetal más completa que se pueda realizar. Todas las semillas que utilizamos vienen protegidas, que ya hace que los depredadores no las identifiquen como alimento y aparte se le añaden los elementos que nos dicen nuestros biólogos que necesita esa semilla para que tenga el potencial de convertirse en árbol. El concepto de CO2 Revolución es reforestar a gran escala. Con un dron podemos reforestar 5 hectáreas en 10 minutos. Puedes hacerlo en cualquier sitio, en cualquier momento, de una forma cientos o miles de veces más rápida y más barata. Queremos crear una nueva forma de hacer las cosas que se pueda aplicar en cualquier lugar y que realmente tenga la capacidad de reforestar todo aquello que se destruye cada año a nivel global. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!